Un cerdito me está comiendo mi pie Ay, qué chistoso Ay, mucho No te vayas Muerden No, no creo que muerda Véngase ¿Cómo se llama? Charlotte Charlotte, ya hacen caso Como la telaraña de Charlotte Charlotte, Charlotte Le hubieran puesto porquito valiente Muy originales nuestros nombres Qué bonito La nariz Yo también quiero uno Por eso llegue un cerdo Desde que lo escuché ¿Dónde está ese cerdo? Ay, qué bonito Ay, qué bonito Sí Ay, qué bonito Hola Ay, no Algo no, es que va a caer Que le están dando comida Por eso se desespera ¿Por qué no le damos comida? ¿Qué come? Aparte, ¿qué? No, porque le tengo que hacer No puede comer cualquier cosa No, tiene una nariz especial Pero está comprobado Está comprobado que se va a quedar De ese tamañito Sí Ay, otros que son más grandes que el Que son más baratos Sí Que son los vietnamitas Qué padre se se quedan así chiquitos Pues que suave, ¿no? Como tener un chihuahua Lo van a hacer en vivo, ¿no? Qué hermoso Cuántos meses tiene Dos metros